La producción del taller de plástica de Labrindo Surcos funciona de los días viernes de 9 a 12 está exponiendo su producción de hace ya dos años es sobre el pensar latinoamericano y desde un aspecto reflexivo hemos trabajado con Rodolfo Cush, hemos trabajado desde la mirada de la música y la poesía de Víctor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y todo lo que tiene que ver con la simbología de nuestra Latinoamérica y nuestro sentir identitario con eso No solamente representar los valores de Latinoamérica sino que también cada uno de los expositores que hoy están participando no solamente son de aquí de Argentina Sí, esto es un plus tener a Albert por ejemplo que es de Colombia y que nos pueda compartir su lugar que es la experiencia directa que tiene y sus anécdotas con ese lugar y su gran querer por su tierra y esto de poder compartir su simbolismo, su forma, su poesía y también su geografía porque como te digo el taller está pensado desde un lugar reflexivo latinoamericano de un pensar latinoamericano y por eso te vuelvo a repetir lo de Rodolfo Cush que es tan importante para nosotros las lecturas y reflexionar sobre el simbolismo, sobre la imagen y sobre esto de seguir tejiendo Latinoamérica desde la plástica y sobre todo desde un sentido humano y colectivo Y sobre todo desde un sentido humano